Bueno, compartir con todas y con todos ustedes este legendario escenario, qué mejor que escenario para inmortalizar un momento histórico de nuestro Estado. Hoy hemos firmado y entregado el documento que declara la banda de música del Estado Patrimonio Cultural Intangible de Juan de Cuatro. Con mucho orgullo, porque es un legado histórico y cultural de esta agrupación musical. Es una institución. El pasado mes de noviembre promulgué el Decreto 130, decreto que establece esta banda de música, que es grandeza de Guanajuato de México, como patrimonio cultural intangible de nuestro Estado. Un decreto que honra el legado de esta gran institución musical y que nos obliga a cuidar, proteger e impulsar esta valiosa expresión de nuestra cultura, tradición y tradición popular, que jamás no le va a faltarse. Hay que decirlo, en Guanajuato estamos muy orgullosos del patrimonio cultural de nuestro Estado. Un patrimonio que nos sigue sorprendiendo día a día, ya que el Guanajuato arqueológico ha dejado asombrados a los eruditos que siempre señalaron que este territorio solo habría sido habitado por grupos nómadas. Ahora se sabe que los grupos que habitaron Guanajuato, sobre todo antes de nuestra era, influyeron en la evolución cultural de las tradiciones del centro y occidente de México. Para mostrar a los chupícuaros, en la cámara, ahí, la verdad, en Chupícuaro, se ha encontrado una serie de pasamentos, de hallazgos, que la verdad, más o menos ha faltado tiempo para poder documentar toda esta riqueza. Por ello, en cada uno de los colegios principios del Estado, la riqueza cultural brota y florece en su historia, su arquitectura, sus monumentos, sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía y sus leyendas. Nuestra herencia cultural incluye a creadores de la talla, los milagros que deberíamos ver, Juventino Rosas, los hermanos Chávez Moral, Jorge Ibargón Boyd, Eferi Muerta, Juan Ibañez, Amar Rodoy y, por supuesto, queridísimo José Alfredo Jiménez. Por eso las y los bonaportenses estamos muy orgullosos de nuestro patrimonio histórico. Y también nos sentimos muy responsables de cuidarnos y protegerlos, porque nos da una identidad y una vocación de trascendencia. La verdad, hay que decirlo, todo el patrimonio cultural, musical de Guanajuato, pues no solo nos pertenece a los guanapartenses, sino a todos los mexicanos. Es un patrimonio cultural que pasa a la mexicanidad y humanidad, como nuestras queridas ciudades de Guanajuato, Capitax y San Diego de Allende.